Hola, hola mi gente bella, nuevamente le doy la bienvenida a mi canal Para el día de hoy les traigo otro efecto aura, pero lo vamos a hacer con sombra de ojos Así que espero que este video les guste y les ayude mucho ¡Comencemos! Muy bien, lo primero que hacemos es coger nuestro color de preferencia Yo escogí este color moradito pastel o violeta pastel, como lo quieran llamar Y estoy utilizando la marca de gel, que son un esmaltes coreanos Estoy aplicando una capa y como este color pigmenta súper bien Solamente aplico una sola capa y lo voy a curar en la lámpara por 30 segundos Asegurándome de que quede muy muy bien distribuido el color en la superficie Luego con un pañito o una toallita sin pelusa y un poco de alcohol Voy a quitarle la capa de inhibición que deja el esmalte después de haber curado en la lámpara Después vamos a escoger nuestro color de sombra que vamos a utilizar para hacer el efecto Yo escogí este colorcito que aunque parezca como rojito es más moradito También vamos a necesitar una brochita de maquillaje como esta Y vamos a comenzar Voy a agarrar un poco de producto con mi brocha Y lo voy a primero a centrar en el centro de la uñita Donde queremos que vaya el efecto aura Vamos a posicionar ahí toda la sombra Y después vamos a retirar el exceso de la brocha Limpiando en un pañito que esté seco Recuerden que no puede estar húmedo El pincel tiene que estar completamente seco Para que se pueda hacer el efecto muy bien Y no quede como veteado Una vez que ya hayamos limpiado Vamos a empezar a difuminar los alrededores Como lo vimos en el video anterior Y tratando de que quede bien bien difuminado Que quede así como de más profundo el color A más suavecito, más suavecito Y se vaya perdiendo con el color de base Que fue el morado pastel que utilizamos Una vez que ya lo tengamos así Vamos a sellarlo con un poco de top mate Yo lo sello primero con top mate Para que luego pueda aplicarle un poco más de producto Y se vea un poco más nítido el color Le aplico el top mate Y lo voy a curar en lámpara por 60 segundos Después que saqué de lámpara Voy a con la misma brocha Sin agarrar producto Como lo van a ver aquí O sea la misma brochita Pero sin agarrar más producto Es decir sin agarrar más sombra de ojo Voy a colocar y a profundizar más En el centro de la uña Para que se vea así como más rojizo O más moradito el color que yo cogí Si ustedes prefieren lo pueden hacer así Si no simplemente lo dejan En el tono que había quedado anteriormente Y no hay ningún problema Una vez que ya lo hayamos tenido listo Vamos a aplicar nuestro top coa O top mate El finalizado que ustedes prefieran Y lo curan en lámpara por 60 segundos Voy a estar aplicándole unos detallitos Que van a quedar en relieve ¿Ok? La misma mezcla que utilicé para el video anterior Que es un poco de top coa Mezclado con efecto espejo dorado Ustedes pueden escoger el que ustedes quieran Y le hacemos estos detallitos ¿Ok? Que son unas líneas Que quedan así muy 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 Pero muy bonito y muy sutil Y estos van a quedar en relieve Es decir no los voy a estar sellando Con top coa o top mate Simplemente van a quedar así Por eso lo mezclo con top coa Y efecto espejo Para que quede como en relieve Y este sería el resultado Espero que este video les haya gustado No olvides suscribirte a mi canal Y si este video te gustó Dale like Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias ! Gracias.